Rumba Lai celebra en Cienfuegos las tres décadas y media que de creada cumplirá muy pronto la asociación Hermanos Aís. Será el regreso de la emblemática agrupación al género audiovisual. Su última entrega, publicada en el recién finalizado festival de la rumba Timbalaye 2021, data de alrededor de un año atrás. Ahora estamos celebrando el 35 aniversario de la asociación Hermanos Aís y el día 30 pensamos hacer un video de un tema que vamos a hacer en homenaje a esta conmemoración que nos lo van a hacer en el Teatro Terri. Será el regreso de la emblemática agrupación al género audiovisual. Su última entrega, publicada en el recién finalizado festival de la rumba Timbalaye 2021, data de alrededor de un año atrás y se enmarca en un escenario signado ya por la COVID-19. Con 13 años de trayectoria artística, rumba Timbalaye rinde culto al género a través de la música y la danza. Mantener vivas las tradiciones culturales afrocubanas en un territorio de fuerte presencia rumbera a través de la historia, eso persigue este grupo aglutinado bajo el criterio de rumba de cajón. Cienfuegos sí tiene tradición, pues desde el puerto, los portuarios eran los primeros rumberos que se estiraban aquí en la provincia de Cienfuegos, así se fue llegando a los barrios. Acá en Cienfuegos, además de rumba Lai, está un bailú, está un bangoche, está un chareo, está un obinisa, un grupo de mujeres y perla del Caribe también. Merecedor del premio Timbalaye 2013, rumba Lai representa con sus múltiples variantes de cantos y toques, la más fresca continuidad de la rumba Cienfueguera. Ángel Bermúdez, Notisur.